Ispeso saluda. Hoy vamos a hablar de la diferencia sexual de los peces. Vamos a tomar algunos pececitos de los que generalmente tenemos en nuestros acuarios. En primer lugar nosotros vamos a hablar del beta. El beta, el macho siempre es más colorido que la hembra, más bonito. Y todas las aletas del machito son más largas. Esa es básicamente en todas las clases de betas que hay. Son parecidos y tienen las mismas características. Vamos a hablar de los pecesitos que llaman cebritas. Las cebritas generalmente es un poco más complejo identificar el sexo de las hembritas. Pero generalmente el machito es más abusado, o sea más delgado y la hembra tiene el vientre más grueso. Eso es generalmente lo que los diferencia. También vamos a hablar de otros pecesitos que son, los llamamos monjitas, que son también tetras. Las monjitas, el macho es mucho más pequeñito que la hembra generalmente. Y la hembra cuando ya tiene los huevitos se pone más gordita en el vientre. También vamos a hablar del corazón sangrante. El corazón sangrante es un pececito muy bonito y de hecho es más colorido que la hembra. El macho es mucho más grande que la hembra. Y también las aletas, la anal y la dorsal son mucho más grandes. Esa es la diferencia. No olviden suscribirse, no olviden dar like, me gusta y también dejar sus comentarios. Muchas gracias y que Dios los bendiga.